Y en esta oportunidad estamos reunidos todos los que son los integrantes del sistema de salud del Beni, a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Humano, está viniendo el Servicio Departamental de Salud, el Hospital Materno Infantil, el Hospital Trinidad también, con un tema que es demasiado preocupante. Nosotros teníamos unos médicos, unas brigadas médicas que eran cubiertas con contratos AISEN, que es una empresa que viene del Ministerio y que son unos fondos que vienen del BID y del Banco Mundial, que son apoyos que nos están dando para pelear contra el tema del COVID. Vamos a hacer una carta, pero no solamente como gobierno autónomo, pero también con todas las direcciones de los hospitales, con la dirección del SEDE, para que sea una petición al clamor beniano, no solamente nosotros, sino que también la población general, como son la Federación de Juntas Vecinales, como son las instituciones que representan al pueblo y que son quienes en realidad van a sufrir el caso y la necesidad de estos médicos.